Bueno, estamos ingresando a Ichigolasto Buenas buenas, ¿cómo están? Bienvenidos Hemos venido a hacer una película en 360 grados Cámara fotográfica como esta Full Full HD Tenemos la posibilidad de filmar una película con una calidad muy, muy interesante Y la idea es montar también sobre la imagen Tal vez un poco de animación 3D Bueno, más adelante les voy contando Vamos a ingresar al parque ahora Un trabajo de mucha paciencia De mucha percepción Percepción Nos hemos escondido Que también nos ven todas las cambras Porque tienen muchos ojos Buen día, estamos amaneciendo Otro día espectacular Con un sol maravilloso ¿Qué más podemos decir? Agradecer Estamos con una nueva compañera que ha venido a visitarnos ¡Chao! ¿Cómo estáis? Una nueva gargacha Compañera que va a trabajar hoy con nosotros Una gargacha Una chica Una chica Ha venido de África Así que bueno Estamos acá Viendo que Que se puede hacer hoy Un día maravilloso Con un sol Con un sol Y una luz increíble Desde más allá la luz increíble Sejedρχará ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo estás Diego? Todo bien. ¿Es fácil hacerlo esto? Horas y horas y horas. Horas y horas. Más horas. ¿Habías armado un cine así con una película original en R60? No, vamos a ver. La primera vez. ¿La primera vez? Sí. ¿Alguna inversión? ¿Te he llevado a ver la película? ¿Cuando te parás en medio del cine? No, queda buenísimo. Es genial. Gracias. Más allá de la ganancia. Más allá de la ganancia. Más allá de la ganancia. y que tal estuvo? si? te gusto che? si buenisimo estuvo muy lindo si? que sentiste che? era raro en vez de que pasan las imagenes te das vueltas y cambian las imagenes el efecto le causa te impresiono muchisimo muy bien muchas gracias muy bueno este año tuve la oportunidad de conocer San Juan impresionante hola y como estuvo? muy bonito si? te gusto? a usted señor le gusto la pelicula? excelente interesante la imagen de 360 grados con seco bien bien muy buena la verdad que si toda la evolucion del parque que sentiste? como que estaba ahi en serio? todo lo que pasaba si fuiste chibolasto ya? no no nunca conoces San Juan? tampoco no no bueno nos tenes que visitar ahora si la verdad que si me dieron ganas pero es que no hay nada que se dio de la humanidad este año Gracias.